Hola, bienvenidos a las recetas de Adela. Hoy les voy a preparar estos deliciosos helados de frutos rojos. Pero antes quisiera enviarle un saludo a Juan Carlos Trujillo, que nos ve desde Ecuador y es colombiano. A la señora Yomaira Lugo, que nos ve desde Venezuela. También a la señora Elizabeth Silva, que nos ve desde Pereira, Colombia. También a la señora Marta Sánchez, que nos ve desde Aruba. Un abrazo a ella desde aquí, desde Bucaramanga, Colombia. Recuerde que al final del video también voy a saludar a otro de nuestros suscriptores. Bueno, los ingredientes son. Tenemos leche, de la leche líquida vamos a utilizar una taza. Tenemos la esencia de frutos rojos, vamos a utilizar cuatro cucharadas. Y aquí tenemos de frutas, tenemos fresas, ciruelas, moras y arándanos. De todas esas frutas vamos a utilizar tres tazas y media. De la base, la base para helado tenemos cuatro, vamos a utilizar cuatrocientos cincuenta gramos. De leche en polvo vamos a utilizar cien gramos. Y de azúcar vamos a utilizar doscientos cincuenta gramos. Vamos al primer paso. Ahí está la medida de la maicena, de la fécula de maíz. Cinco cucharadas más o menos bien altas. Voy a medir el agua. De leche. Bueno, aquí ya lo coloque a fuego lento y con una cuchara vamos a revolver. Cuando ya se está calentando, en ese momento es cuando no debemos dejar de revolver. Bueno, yo ya llevo un minuto de tenerla aquí en el fogón y ya debo empezar de revolver constantemente. Porque ya empieza a espesar. Miren ya la consistencia que tiene. Ya ha espesado bastante. Pero aún así yo no dejo de revolver. Y solo tengo que esperar que se cocine bien la fécula de maíz. Bueno, miren, miren ya está lista. Yo la probé. Ya está bien cocidita nuestra fécula de maíz. Ahora la vamos a sacar acá y la vamos a dejar enfriar. Y así la dejamos enfriar para luego ya utilizarla para hacer nuestros helados. Bueno, yo después de haber desinfectado y lavado bien la fruta y la piqué aquí en el sector donde yo vivo, pues es económica la fruta. Entonces yo eché variedades de frutos rojos. Y si donde ustedes viven es muy más costosa la fruta, pues echan de más cantidad la que sea más económica. Y luego de haberla picado, entonces yo voy a agregarle el azúcar. Los 125 gramos. Y lo llevamos. Lo llevamos al fogón. Ahora la llevamos al fogón a caramelizarla un poco. No hay que dejarla mucho tiempo tampoco. Bueno, ahí tenemos todos los frutos rojos. Yo de los arándanos, que son los que no son tan económicos, eché muy pocos. De los otros, que es de la otra fruta, eché más bastantico. Entonces los dejamos ahí caramelizando un poco. Ya les digo cuánto tiempo los dejé. Bueno, de los frutos que yo caramelicé, como pudieron ver. Yo aquí saqué más que todo las fresas y los poquitos arándanos que eché. Y aquí lo que más pasé por el colador fue la mora. ¿Por qué la mora? Porque la mora tiene una semillita, pues que a la mayoría de personas no les agrada encontrar la semillita de la mora. Entonces, recuerden que pueden utilizar los frutos rojos, que puedan conseguir ustedes. Entonces, vamos al siguiente paso. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a preparar los helados. Colocamos en la licuadora. Nuestra base de helado. Le agregamos el azúcar. Y le vamos a agregar la taza de leche. Le agregamos de una vez las 4 cucharadas de esencia de frutos rojos. Si ustedes no encuentran de esta esencia, pueden utilizar líquida también que venden en el mercado. O en la plaza. O donde venden productos para pastelería o panaderías. Consiguen estas esencias. Y si no las consiguen simplemente, pues solamente le echan los frutos rojos simplemente. Licuamos. Bueno, luego le vamos a agregar un cuarto de taza. De lo que colamos, de las moras. Especialmente la mora. Le vamos a agregar acá. Y como está, falta la leche en polvo. Le vamos a agregar media o un cuarto. O menos de media taza de leche líquida. Y le vamos a agregar un poquito, muy poquito de los frutos. Cuando se esté licuando, le agregamos la leche en polvo. Y ya tenemos la preparación. De estos helados De frutos rojos Delicioso Bueno recuerden que estos son los frutos Que yo colé Que había caramelizado y había colado Aquí está la frutica que caramelicé Los arándanos La fresa, la mora y las ciruelas De esto En cada vasito de helado Vamos a agregar así Pueden picarla un poquito más pequeña Si desean, si es para vender Le vamos a echar casi Lo que es una cuchara Lo llevamos un poquito Al congelador Para luego agregar El resto de ingredientes Bueno yo llevé Así a la nevera Por 10 minutos Para luego echarle el resto De los ingredientes Aquí les muestro Esto lo hice de una vez Le agregue de una vez Todo y mire como queda Entonces vamos a llenar Todos los vasitos Y luego lo llevamos Y luego lo llevamos a la nevera Por 3 horas mínimo Estos helados van a quedar Bien cremositos Listo Ya estuvieron nuestros Deliciosos y cremosos Helados de frutos rojos De la preparación que yo hice De la preparación que yo hice En este video Salieron 19 helados De los vasitos Que tienen de medida 3 onzas O 88 mililitros Y también quiero saludar A la señora Yolanda Arias De Cali, Colombia A la señora Liliana Rosmery Escalante También de Colombia Si les ha gustado este video Suscríbete Suscríbete En el botón rojo Si preparan los helados Por favor Me gustaría mucho Ver sus comentarios Como les pareció